Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer el cambio de aceite y del filtro de aceite en un Renault Megane 1.9 DTI La bomba de extracción que llevo a utilizar es esta, funciona a 12 voltios conectada a la batería del coche Vamos a ver que consume una corriente, como veis aquí, se alimenta a 12 voltios en corriente continua, consume 5 amperios y si multiplicamos 12 por 5 consume 60 vatios Se conecta la batería con estas pinzas, primero conectamos el positivo y luego el negativo y para encender la bomba tiene atrás un pequeño interruptor de encendido y apagado El tubo de aspiración que es este, es un tubo de 6 milímetros de diámetro y el tubo de salida del aceite es este El tubo de aspiración lo vamos a introducir por el orificio donde va la varilla de indicación del nivel de aceite Te lo vamos a introducir hasta el final y de ahí vamos a aspirar el aceite del motor Es imprescindible para que la bomba pueda trabajar adecuadamente que el aceite esté caliente El aceite tiene que estar en un rango de temperatura entre 40 y 70 grados Para esto lo que voy a hacer es arrancar el coche a ralentir durante 15 minutos y esperar a que se caliente un poco Y una vez que el aceite esté caliente vamos a conectar la bomba y vamos a extraerlo Los elementos que vamos a utilizar para hacer el cambio de aceite y del filtro del aceite son los siguientes Necesitamos el filtro de aceite que lleve nuestro coche Una araña o una llave para quitar el filtro de aceite Esta llave la vamos a utilizar con esta carraca que tiene la cabeza articulada para mayor comodidad Luego también tenemos aquí la bomba de aspiración de aceite Unas pinzas para sujetar los tubos en diferentes partes del coche Ya que una vez que empiece a bombear el aceite caliente los tubos se van a reblandecer También tengo aquí un par de guantes Y un bidón de plástico donde vamos a recoger el aceite viejo para llevarlo al punto limpio Como veis he quitado la tapa superior Y antes de empezar a bombear el aceite he tenido el coche arrancado unos 10-15 minutos a ralentir Vamos a medir con este termómetro de infrarrojos la temperatura del bloque del motor Fijaros, el aceite del motor se encuentra a 66 grados Como os dije antes el rango óptimo de temperatura está entre 40 y 70 grados Por lo tanto está perfecto para ser bombeado Lo primero que hacemos es nos aseguramos de que la bomba está apagada Conectamos la pinza del terminal positivo a la batería Y el negativo Ahora retiramos la varilla de indicación del nivel de aceite Uno de los problemas que tiene esta bomba es la flexibilidad del tubo Debería de ser más rígido en la punta para que llegara justo al final del cárter Tendremos que intentar rigidizarlo todo lo posible O en último caso, cuando estemos bombeando Cuando ya solo quede aceite en el fondo Tendremos que moverlo Para intentar coger el aceite de más abajo Y lo introducimos Hasta el final El aceite lo voy a recoger en este bidón que estéis viendo Fijaros, para que el tubo no se salga lo sujeto con una pinza ¿Vale? Y lo dejo en la parte superior Para que el tubo no se me manche por fuera con el aceite que va cayendo dentro del bidón Tenemos que tener en cuenta que una vez que empieza a bombear aceite caliente El tubo se nos va a volver muy flexible Por lo tanto tenemos que sujetarlo con algunas pinzas sin pillarlo Como estáis viendo, ahí queda libre En algunas partes del motor Como por ejemplo estas Bien, una vez que tenemos preparado todo Hemos introducido el tubo de aspiración Hemos sujetado también la manguera de salida Como veis ahí Con esas pinzas Y también en el bidón Que lo vamos a recoger ahí Y empezamos a bombear ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Una advertencia La bomba no puede estar encendida más de media hora seguida Según la recomendación del fabricante Porque se calentaría en exceso De todas maneras Nosotros podemos ir comprobando la temperatura de la bomba Si vemos que se calienta en exceso Paramos un rato La dejamos enfriar Y volvemos a bombear Para bombear aproximadamente 5 litros de aceite Que tiene este motor Tardaría menos de 10 minutos Si os fijáis con ese sonido Ya nos damos cuenta De que está bombeando aire Además de que se escuchan Pequeñas burbujas de aire En el bidón donde estamos echando el aceite Fijaros ya está bombeando aire Y el ruido de la bomba ha cambiado Por lo tanto la paramos De todas maneras Os voy a dejar todavía la bomba colocada ahí Por si drena algo más de aceite Que estuviera por las paredes Y caía hasta el fondo Poderlo succionar en un momento Encendiendo la bomba Y mientras voy a cambiar El filtro de aceite Bueno, el filtro de aceite Va colocado justamente ahí Vamos a hacer zoom sobre él Vamos a aflojar el filtro Con la ayuda de la araña Cuidado con los cables Y aflojamos Una vez que está aflojado Ya podemos soltarlo con la mano Vamos a colocar un papel debajo Para que los posibles restos de aceite Que puedan escurrir Los absorba el papel Bien, estos restos de aceite Lo vamos a echar también en el bidón Para reciclarlo Fijaros el aceite Que ha salido del compartimento del filtro Aprovechando ya que tenemos aquí la bomba Voy a introducir El tubo de aspiración En el hueco del filtro Y vamos a aspirar El aceite que contenga Por último Instalamos el nuevo filtro Primero tenemos que lubricar La junta que lleva Con aceite A continuación Lo roscamos hasta donde podamos Con la mano Y a continuación Con la araña Vamos a apretarlo Tres cuartos de vuelta más Siempre apretaremos Solo tres cuartos de vuelta más Una vez que hayamos apretado A tope con la mano Fijaros para que lo veáis Y ahí ya estaría apretado No hace falta apretarlo más Vamos a rellenar con aceite limpio El cárter Hasta el nivel Que nos aconseje el fabricante Y lo vamos a comprobar Con la varilla que tengo allí Bueno, después de rellenar nuevamente El cárter con aceite nuevo Para limpiar la bomba Y los tubos Vamos a emplear un poco De aceite limpio Nunca vamos a emplear Por ejemplo Agua con jabón Porque no es una bomba Que esté diseñada Para bombear agua Y se nos puede estropear Tampoco vamos a bombear gasolina Ya que es un líquido inflamable La bomba cuando funciona Tiene unas placas Que se van moviendo Y si esas placas Producieran una chispa Podríamos tener un accidente En el caso de bombear gasolina La bomba está En principio Diseñada para bombear gasóleo O para bombear aceite Y la limpieza Siempre la vamos a llevar a cabo Con aceite limpio Bueno amigos Pues esto es todo Como siempre espero que os haya gustado Os haya parecido interesante Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Saludos!